La primera parte de mi charla es acerca de dónde viene el hombre sudamericano, específicamente el hombre andino tuvo que venir de algún lado, y cómo es que su adaptación ha llegado a la que el hombre pueda vivir a las alturas que estamos estudiando. Bueno, estos son los diferentes aspectos que nosotros trabajamos, diferentes enfermedades, estamos trabajando con el MINSA, con la seguridad social también, y también tenemos un trabajo que estamos haciendo acerca de la historia de las poblaciones nativas con respecto a la parte de genética, con el suficio de la National Geographic. La siguiente, por favor. Bueno, simplemente para recordar lo que hemos visto en la universidad, que los genes tienen toda la información para que un individuo pueda ser lo que cada uno de nosotros presenta. También, no solamente los genes, sino también depende un poco del exterior, la nutrición, el medio ambiente, los hábitos, etc. Y lo que hace al individuo tal como está con sus cosas buenas, con sus enfermedades, con sus diferentes hábitos. ¿Por qué estudiar los genes? Los genes nos permiten a nosotros conocer con antelación, por ejemplo, si tenemos una mutación, ver si esto se va a hacer efectivo. Esto lo vemos en diferentes tipos de enfermedades. Y ahora, como vamos a ver luego, se están estudiando también esto dentro de la fisiología de altura. Y en miércoles vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades que están provocadas por estos genes que tienen mutación. La siguiente. Bueno, simplemente para recordar que las especies, incluyendo la humana, están sometidas a diferentes aspectos, mecanismos de evolución. Una es las mutaciones, son cambios en la información genética. Otro son las migraciones de las diferentes poblaciones. Y el caso que vamos a hablar ahora es la migración del hombre que vino hasta donde estamos viviendo ahora en Sudamérica. También hay un efecto de selección natural, ¿no? Que va a determinar dentro de la población qué personas viven, qué personas dejan descendencia, qué personas dejan menos descendencia. Y también otro aspecto que se llama la deriva genética, que es el cambio de la frecuencia de los genes en diferentes poblaciones por pura chance, pura azar. Lo vamos a explicar más adelante. Bueno, las mutaciones simplemente son cambios en la información genética en el ADN, ¿no? Y esas mutaciones pueden dar también el cambio a una proteína y que muchas veces va a dar, se va a expresar como una enfermedad. Antes pensábamos que las enfermedades genéticas eran limitadas, muy raras, pero ahora se sabe que en todos los aspectos de prácticamente las enfermedades crónicas hay partes de genes que están actuando, ¿no? En hipertensión, en diabetes y también, por supuesto, en enfermedades ligadas a la altura. La siguiente. Un recuento rápido. El genoma humano, como ustedes saben, tiene 22 paredes de glomosomas, el glomosoma X y Y. Tiene 3.000 millones de letras, ¿no? Donde está escrito nuestros genes. Son alrededor de 25.000 genes que hacen al ser humano. Y todos estos van mutando. En cada uno de nosotros va mutando todos los días. Y en alguno de esos genes, si pasan a las células germinales, esa la podemos pasar a las próximas generaciones. Y no se quedan en nuestro cuerpo. Dos personas tienen exactamente el mismo genoma. Hasta el 99.9%. O sea, todos los seres humanos, todos los varones, tenemos el 99.9% de identidad. Y ese 0.1% hace que nosotros seamos diferentes en respuestas a enfermedades. O por el tamaño, el color de pelo, etcétera, etcétera. Ese 0.1% nos hace diferentes. Y es por eso que en las poblaciones nosotros tenemos dentro de un estímulo, hay 10 individuos. A algunos les va a hacer bien, un alimento, un fármaco, o una enfermedad infecciosa. Bueno, no va a hacer bien, pero probablemente va a pasar bien. A otras personas no va a pasar nada. Pero en algunas de ellas puede sobre reaccionar. ¿No? Con el mismo estímulo. El más claro son los fármacos. A veces los fármacos, el mismo fármaco para 10 personas, todas no actúan de la misma manera. Y hay personas que tienen que tomar o la mitad o el doble del fármaco para que pueda hacer efecto. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que, a pesar que somos casi idénticos genéticamente, nuestras reacciones van a ser diferentes por ese pequeño porcentaje que nos hace diferentes. Esta es la ilustración de cuando diferentes poblaciones se separan a partir de una sola. Y las frecuencias de los genes, ustedes ven, a mayúsculas y a minúsculas, a pesar que en la botella grande son 50%, 50% de A grande y A chica, cuando se dividen, imagínense, poblaciones, una que se va al norte, otra al sur y otra al este, todas van a tener diferentes frecuencias. ¿Ok? Y eso va a ser también, va a determinar que en el futuro, esas futuras poblaciones también van a determinar genéticamente cómo van a actuar a los diferentes estímulos. Para recordar lo que la ciencia ha establecido, el hombre se originó en África, hace alrededor de 200.000 años. Y hace 60.000 años, por alguna razón, el hombre empezó a migrar hacia todo el globo terráqueo. Es la única especie que ha ocupado prácticamente todos los hábitats. Y el hombre sudamericano pasó a partir de, por el Estrucho de Beria, desde Asia, pasó a Norteamérica, Centroamérica, y ha llegado a Sudamérica alrededor de 15.000 años más o menos. Hay una, un fósil en Monteverde, Chile, de 4.800 años, ¿no? De actividad humana. Entonces, es lo mínimo que se puede pensar que ha llegado el hombre a Sudamérica. Y en ese devenir ha ocupado diferentes espacios, ¿no? La parte costera, la parte amazónica, pero también poco a poco fue colonizando la parte andina. Bueno, les voy a contar un poco acerca de lo que sabemos de la historia de los peruanos, específicamente. Se cree que a través del Estrecho de Beria pasaron solamente, se calcula, alrededor de 70 personas diferentes, ¿no? Y a partir de esas 70 personas se ha colonizado todo el continente americano. Estas personas son los tatarabuelos de los 6 a 24 millones de personas que encontraron los españoles cuando llegaron a Sudamérica. ¿Ok? Lo que quiere decir que nuestra variabilidad genética en los sudamericanos es muy pequeña, ¿no? Y ha habido otros embudos que han reducido la variabilidad genética cuando hemos pasado por Asia, cuando hemos pasado por el Estrecho de Beria, cuando hemos pasado por Centroamérica y también cuando nos hemos repartido entre la costa, sierra y la Amazonía. Simplemente recordar que cada uno de nosotros tiene dos papás, cuatro abuelos, ocho bisabuelos y así sucesivamente. Y nosotros somos depositarios de diferentes partes de los genes de estas personas. Nosotros estamos estudiando marcadores de ancestralidad. Quiere decir, algunas señas en el ADN donde nosotros podemos decir, este es sudamericano, este es asiático, este es europeo, etc. Este es un estudio del origen matrilineal, o sea, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la abuela. Nosotros recibimos en el óvulo, recibimos el ADN mitocondrial solamente de la mamá. Entonces, si nosotros estudiamos el ADN mitocondrial, podemos buscar nuestras abuelas hacia atrás, hacia hasta el origen en África. Lo que quiero llamar la atención acá es que ustedes ven en el filo de Asia, que está en azul, ustedes ven diferentes letras, pero A, B, C y D están en Asia. Y después las vemos que aparecen en Norteamérica y luego en Sudamérica. Esa es la prueba irrefutable que el hombre vino por Asia. No se sabe todavía si vino a través de lo que hoy es el Estrecho de Bering, había un corredor de hielo, y también hay gente que dice que vino a partir del mar. Porque los primeros hombres que llegaron a América eran pescadores. Lo mismo podemos hacer con el cromosoma Y. Si yo sigo mi cromosoma Y, hacia atrás de mi papá, de mi abuelo, etcétera, etcétera, yo voy a llegar a mis ancestros patrilineales, paternales. Y, desgraciadamente, acá en Sudamérica tenemos muy poca variabilidad. Ustedes ven, no se ven muy bien, pero dice Q y C. Es algo que se origina allá, alrededor de Siberia. Prácticamente es la única población patrilineal que ha llegado a las Américas. Estamos participando en un proyecto que se hace en todo el mundo. Acá en Sudamérica estamos trabajando con la Universidad de Minas Gerais, en Brasil, con la Universidad Nacional Mayor de San Andrés, en Bolivia. La doctora Susana Rebolla, si alguno de los bolivianos la conoce. Y Ecuador también. Y lo que estamos haciendo nosotros es tratar de conocer el origen de los sudamericanos. La siguiente. Estoy pagado por la National Geographic. Esta es la isla de Mantaní, que está acá en el lago Titicaca. Nosotros le sacamos muestra con Swart Bucala, una especie de isopo. Bueno, le damos la charla, le decimos para qué hacemos este trabajo, para conocer los ancestros. Y uno de los ejemplos que le voy a dar es acerca de la isla de los suros. Acá en Puno está muy defendida la idea de que los suros no existían. Que los suros eran una entidad artificial, que era gente que se había puesto a vivir en el Agotiticaca para aprovechar un poco el turismo. ¿Por qué? Porque dijeron que el último uro murió en el año 1950. Pero la verdad es que la última persona que hablaba el idioma uro murió en el año 1950. Pero eso no quiere decir que la etnia uro haya desaparecido. Y es precisamente lo que nosotros estamos buscando, hemos hecho el trabajo. Los suros son los más entusiastas colaboradores que tenemos. Y efectivamente, hemos demostrado, en la siguiente vamos a ver, la siguiente por favor. ¿Ustedes ven una bola roja arriba? Ese es el cromosoma Y de los suros. Cuando vemos algo así, aislado, lo que nos quiere decir es que es una población que se ha mantenido aislada por cientos o miles de años. O sea, con esto yo les puedo demostrar que los suros es una etnia separada al resto del lago Titicaca. Los otros colores son gente quechua del lago, aymaras del lago. Los suros peruanos son en rojo los que vienen del lago Titicaca. Los suros morados son del lago Popó. Y los suros en blanco son del lago Chipaya. Otra cosa que hemos demostrado es que los suros son entidades separadas del resto de los aymaras y quechua, pero los suros peruanos son distintos también a los suros bolivianos, de Popó o del lago Chipaya. Otra cosa que estamos encontrando es que en la parte andina existen cuatro tipos de ADN mitocondrial en Sudamérica. A, B, C y D. Y en la parte andina está concentrada solamente el tipo B. Lo que a nosotros como genetistas nos quiere decir es que ha habido un momento de la evolución de esta población en que se han multiplicado mucho. Tiene que haber habido alguna razón, probablemente no se la vemos en maíz. Ahora el doctor ha mencionado también los camélidos o puede haberse sido la papa. Pero es una población que se ha multiplicado porque ha tenido los recursos para multiplicarse y se ha consolidado al final con el imperio de los cintas. O sea, nosotros tenemos una población muy compacta en la parte andina, mientras que cuando vamos a la costa o a la sierra vemos que hay de todas las letras B, C, A, etc. Simplemente para reforzar la idea que la parte andina, acuérdense, cuando llegaron los españoles encontraron alrededor de 6 a 24 millones de individuos dentro de la parte andina que pertenecían al imperio incaico. La mayor parte vivía en la parte andina, ¿ok? Entonces, algo, bueno, el imperio incaico fue la punta del iceberg porque la cultura de los andes centrales viene desde la época de Caral, más o menos, ¿no? Estamos hablando desde hace 6 mil años, ¿no? Entonces, ha habido una heterogeneidad genética en la parte andina, también un poco en la costa, pero en la parte de la selva amazónica, como es tan tupida, hay grupos que viven a 10 kilómetros separados y hablan idiomas distintos. O sea, ahí no puede haber lo que nosotros llamamos flujo gen. Hemos hecho diferentes estudios, nuestra obsesión es estudiar las poblaciones peruanas, ¿no? Uno de los trabajos es acerca de un gen que se llama MBL2, que es un gen que detecta patógenos y está, cuando es deficiente, da ventaja a la persona contra los procesos inflamatorios. O sea, es un arma de olefino. Sirve para protegernos los patógenos, pero cuando no funciona, nos sirve para defendernos de los procesos inflamatorios, ¿no? Y generalmente, en las poblaciones que se han estudiado del mundo, está entre, el gen defectuoso, mutante, está entre 2 a 15%. En el Agotitícaca lo hemos encontrado hasta en 80%. O sea, un gen mutante que, por alguna razón, en los Andes, bueno, en el Agotitícaca, pero en otros lados de Ecuador y de Perú, hemos encontrado en la parte antina también muy alta. Ustedes tienen ahí las columnas azules, corresponden a la Isla Taquil y a Mantaní, de nuevo, ¿no? Y otras partes que tienen sobre 30, 40, todas pasan 25, ¿no? Cuando en el resto del mundo están, esta molécula mutante a lo más está entre 2 a 20%. O sea, algo, por alguna razón, no sabemos por qué, esta molécula deficiente es muy alta en la zona andina. No sabemos si esto ha sido antes que vivían los españoles o después que vivían los españoles. Acuérdense que cuando llegaron los españoles, a los 100 años, cuando llegaron los españoles había alrededor de 6 a 24 millones. En 1532. En 1632 había menos de un millón de personas. O sea, no se puede hablar de decimación, ¿no? Cuando habla de decimación, les mata 1 de 10. Acá no, acá han matado 9 de 10. ¿Ok? O más. ¿Por qué el hombre economizó los andes? O sea, tuvo que haber tenido alguna ventaja. Como les digo, en un momento dado, fue la zona más poblada de toda Sudamérica, ¿no? Cuando llegaron los españoles. Probablemente tiene que ver algo con los alimentos. Se sabe que ya desde hace 12.000, 13.000 años, ya el hombre estuvo en los Andes, ¿no? Ahí está la cueva del Guitarrero, hay otras partes en Guánuco, las cuevas donde han encontrado hace 10.000 años o 16.000 años rastros humanos. Fueron primero probablemente cazadores, pero luego encontraron una forma de poder expandir su población. Una puede ser probablemente el maíz. Después puede haber sido la papa, no sabemos. O también, como decía el doctor, puede haber sido el conjunto de estas tres cosas junto con los camelos. Y probablemente los cuyes también. Voy a hablar un poco acerca de la genética de altura. Como les dije, yo no soy especialista en altura, conozco algo de genética, ¿no? Pero les voy a dar algunas cosas que... Algunas ideas que nos pueden ayudar de repente a reflexionar en el futuro, ¿no? El hombre, cuando se originó en el cuerno de África, en la parte de Etiopía, en la parte baja, todos los fósiles que se han encontrado están alrededor de 500 a 600 metros de altura, durante casi 150.000 años. Lo que quiere decir que el hombre inicial no estaba acostumbrado a la altura. Luego, cuando ha salido de África, ha ido ocupando otros espacios. Generalmente, como les digo, el hombre avanzaba por el mar, era pescador. Pero en un momento dado se adentraban a los ríos y probablemente a las partes más altas. Desgraciadamente nos salió un dibujo que tengo del doctor Frisancho, donde hay un mapa acerca de todas las poblaciones mundiales, que incluye, por supuesto, los Andes, la parte de... en la parte de Colorado, también, pues, en Estados Unidos, en la parte de Etiopía y, por supuesto, el Tíbet, ¿no? Son zonas donde el hombre ha colonizado. Se calcula que hay alrededor de 140 millones de personas, alrededor de un poquito más del 2% de la población mundial y está viviendo en la zona de altura, ¿no? Porque acá en Perú la proporción es mucho más alta. Si comparamos, los 30 millones, alrededor de 6 millones viven en la altura. Cuando llegó a los Andes, probablemente hace 10.000, 11.000, 12.000 años, en el Tíbet hay una controversia. Hay gente que dice que llegaron al Tíbet hace 20.000 años, 25.000 años y otra gente dice que han llegado hace poquito, hace 3.000 años, incluso un poco menos. Vamos a ver un trabajo más adelante donde probablemente da la idea que es, en vez de 20.000, probablemente es más cerca el 3.000, ¿no? Y, por supuesto, la meseta de Etiopía, alrededor de hace 35.000, 40.000 años que han llegado y se sabe que los que están mejor adaptados a la altura es la gente de Etiopía porque llegó mucho más tiempo, ha tenido tiempo para adaptarse, ¿no? Y no tiene los problemas que existen todavía en una proporción muy pequeña en el Tíbet pero en una proporción un poquito más grande en los Andes, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad crónica de montaña, de altura, que vamos a discutirlo ya el miércoles. ¿Están aparentados los antinos con los tibetanos con los etíopes? La respuesta es no, ¿no? Incluso la respuesta a los diferentes estímulos de altura es totalmente diferente entre andinos, entre etíopes y los tibetanos, ¿no? La gente que vive en el Malaya. Esto yo he visto que está en otras charlas que seguro no van a hablar acerca de las particularidades de estos sistemas. Pero básicamente para decirles que tres grupos humanos están respondiendo al mismo estímulo como en formas diferentes. Poco se ha escrito o poco se ha hecho con genes de altura. Entonces hay, recientemente, felizmente, hay grupos de hace 10, 15 años que están tratando de identificar esos genes que tienen que ver con altura. Una de las formas es, evidentemente, es lo que se llama en genética los genes candidatos. O sea, si yo sé que en los andinos la altura me eleva la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? La cantidad de hemoglobina. De hecho, un candidato para estudiar los genes candidatos son los que tienen que ver con la producción de glóbulos rojos, la eletropoyetina, etcétera, etcétera. Si yo tengo problemas con el endotelio pulmonar, de hecho, yo tengo que poner como candidatos a los genes que están involucrados en el edema pulmonar, por ejemplo, la cascada metabólica que actúa en eso, ¿no? Y así sucesivamente. Otra forma es poner animales o células en cultivo en condiciones de laboratorio de hipoxia. Va a haber genes que se prenden y genes que se apagan. Entonces, esos genes que se mueven cuando yo pongo condiciones de hipoxia también son genes candidatos para poder estudiar. Y así se han descubierto muchos, el más importante probablemente, el HIF de Hipoxia Induced Factor, el 1 y el 2, que son prácticamente, son reguladores de muchos genes. O sea, este gen activa o desactiva otros genes dependiendo de si hay hipoxia o no. ¿No? Y eso también ahora con estos estudios de la genómica. Si uno conoce un gen, puede meter a la computadora y decirle ¿Cuál de los 25.000 genes se parece a mi gen y en qué grado? Puede encontrar genes que se parecen en 80%, 70% y probablemente esos genes parecidos tienen una función muy parecida. Y así se han descubierto el HIF1, F2, beta, alfa, etcétera, etcétera, muchos genes que están asociados a hipoxia. Un gen interesante, por ejemplo, es ELG. ELG es un gen que se ha encontrado primero en un gusano que tiene mil células, es microscópico, y cuando lo ponen en condiciones de hipoxia, ese gen se activa en este gusano. Y este gen, inicialmente se llama ELG por elegance. Que nos realiza ese gusano de laboratorio, modelo genético. Y ese LG9, ustedes se ponen a pensar, nosotros todos somos primos, o sea, no solamente los seres humanos, sino también todos los mamíferos, todas las plantas, todos los animales, tenemos un origen común. Entonces, el C.L. es probablemente un primo lejano, y ese gen que se encuentra en C.L. también se encuentra en el ser humano. O sea, nosotros podemos hacer el estudio en animales, detectar el gen y ver qué gen corresponde al ser humano. Bueno, y la genómica, que son búsquedas de señales comparando entre un individuo que responde mal a la ruptura y otro individuo que responde bien. Es la búsqueda, si ustedes quieren, de la aguja dentro del pajar del genoma, pero ver cuál es diferente en estos individuos. Y también está el estudio mestiza. La siguiente. Este es un estudio de Cynthia Peele que menciona un trabajo clásico de monje John Velarde. Justamente a la izquierda tienen diferentes actividades fisiológicas donde las proteínas que están involucradas en estas partes metabólicas son candidatos, digamos, para hacer los estudios genéticos. La siguiente. Este estudio es tratar de leer El genoma humano, voy a hacer un paréntesis. El genoma humano está escrito de tal manera que los genes están interrumpidos. Imagínense un libro que por cada página tiene 100 páginas de comerciales y después sigue la otra página que corresponde. O sea, los genes están partidos y están interrumpidos por otras secuencias de ADN que aparentemente no tienen nada que ver. Entonces, lo que tiene realmente o lo que tiene mayor importancia es ese 1% que va a ser leído y que va a pasar a proteínas. Eso se llama exoma. Y el estudio de la lectura de eso se llama exoma. ¿Por qué se hace el exoma? Porque es mucho más barato, 100 veces más barato que leer todo el libro comerciales y todo. ¿Ok? Entonces, un estudio que han hecho un grupo chino para, entre personas que se adaptan bien a la altura y no se adaptan bien a la altura empiezan a leer toda la parte que importa acerca de los exones y encontraron justamente ese gen que se llama EPAS-1 que es un gen que ya se había visto, se había descubierto justamente estudiando los factores de hipoxia en células puestas en laboratorio con hipoxia. Esto corrobora que ese gen efectivamente está en el centro del metabolismo de la respuesta a la altura. Bueno, esta es la respuesta de todos los genes que parecen importantes y justamente el más importante es EPAS-1 que está arriba. Este es otro estudio y a mí me emocionó realmente pero no es el único, hay varios estudios donde hay peruanos que están participando en este tipo de estudios. Este es un trabajo colaborativo donde ya no se lee solamente la parte que va a ser proteína en 1% del genoma sino se lee todo el genoma. Esta gente tenía más plata. Se lee todo el genoma y han visto no solamente los genes que ya hemos visto que aparecen sino con más fuerza aparecen unos genes, por ejemplo, CP1 que tiene que ver con la eritropoiesis. Acuérdense que en los andinos el aumento de la eritropoiesis es muy importante. Y otro gen que aparece también es un gen que se llama ANP32D que es un gen que tiene que ver con la proliferación celular. Probablemente el miércoles también hablemos un poco más acerca de la hipoxia con otros aspectos no solamente de los males de altura sino también los aspectos de infección y cáncer que van a ser muy importantes. La siguiente. Bueno, otra forma de estudiar es ver mestizos que tienen o no tienen igual de altura. La ventaja de tener mestizos es que nosotros tenemos marcadores que nos dicen esta parte de los genes que es europea esta es asiática esta es de origen americano. este es un estudio este es el estudio que hemos hecho que es la versión científica de el que no tiene de inga tiene de mandinga ¿ok? Agarramos marcadores de diferentes orígenes europeos, asiáticos africanos, etc. y por supuesto americanos y vemos que proporción tiene la gente ¿no? por ejemplo en Perú los limeños tenemos si agarramos todos los limeños nos metemos en una licuadora vamos a ver que tenemos 70% de americano o sea de nativo americano 12% 13% europeo alrededor de 10-13% de africano y también tenemos de asiático o sea el que no tiene inga no tiene mandinga a nivel molecular la siguiente algo parecido algo parecido hemos hecho también bueno hemos dado las muestras a la nacional geográfica y ha hecho lo mismo y el resultado es exactamente el mismo 70% americano 12-13% europeo y también africano y asiático también están por ahí ustedes ven ahí incolores lo que está en rojo son americanos nativos americanos lo que está en azul verde es gente de Europa o de Medio Oriente que están muy emparentados lo que está en amarillo son asiáticos es una coincidencia que los amarillos sean asiáticos yo soy medio amarillo también así que no me puedo discriminar y los africanos están en en violeta y cada uno que ustedes ven así una rayita es un individuo entonces ahí tenemos por ejemplo una de las cosas que vemos es que en Cajamarca hay sitios donde hay más componente europeo que en Lima y bueno eso ya también nos llama otras cosas de la historia probablemente tiene que por alguna razón esa gente se escondió en unas zonas inaccesibles y ustedes siempre hablan cuando la gente de Cajamarca o la sierra de Piura que hay grupos que dicen hay paisanos de ojos azules que hablan quechua pero son son muy europeizados a nivel fenotípico bueno ¿por qué les mostré esto? porque nosotros ahora podemos identificar la parte de nuestros genomas que es europeo asiático africano lo estamos haciendo con otras enfermedades pero si podemos nosotros juntar esfuerzos con la gente que trabaja en altura y ver por ejemplo como podríamos discriminar las diferentes variaciones que tenemos que nos den propensión o no a enfermedades de altura entonces creo que lo he hecho y media hora pero generalmente a la hora y media gracias tenemos el hombre sudamericano ha venido de otro lado como todo el mundo como todo el mundo venimos de África el homosambiente ancestral no era de altura entonces la gente que va a vivir a la altura o los grupos que fueron a vivir a la altura han tenido que adaptarse ha habido movimientos metabólicos en estos grupos y algunos se han adaptado bien por ejemplo la gente de Etiopía algunos casi bien como la gente del Himalaya pero los andinos hay gente que responde muy bien pero hay gente que tiene enfermedades que van a ser discutidas a través del seminario se está empezando felizmente y he visto con mucho bien el clásico y he visto más después he revisado que hay gente sobre todo de Caetano Heredia también colegas de San Marcos que están trabajando también en colaboración internacional que me parece muy bien y la idea es que podamos nosotros reconocer a esos genes que predisponen a estas enfermedades a estos desconfortos para poder conociendo nosotros el gen las proteínas nosotros podemos diseñar también fármacos en vez de estar haciendo prueba y error es una ventaja también de la genética y bueno no solamente hacer diseñar fármacos sino también el diagnóstico podemos saber quién cuando se vaya a la altura un grupo de 10 a quién va a caer mala altura ya lo podemos preparar solo chipil o timolina leonardo o limón no sé lo que usa la gente poco antes de ir a la altura o sea los genetistas somos un poco paraudianos somos como las gitanas hay hay un hay un dibujo donde hay una gitana que dice leo la mano leo tarot leo DNA yo creo que queremos llegar a eso pero por supuesto con todo el bagaje científico posible y la idea es ayudar a a los compatriotas que tienen este problema de altura muchas gracias que no 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 Gracias por ver el video.